Esta presidencia masiva representa la unidad monolítica que hay en el pueblo entrerriano, unidad de concepción, de cómo se están haciendo las cosas en la provincia de Entre Ríos, pero principalmente en este gobierno nacional a través de este proyecto que comenzara Néstor hace ya 10 años. Agradecerle a un amigo en especial como es Julio, que la verdad ha trabajado con todos nosotros incansablemente, no solo desde diciembre en este plan más cerca, recién firmamos un convenio para obras energéticas en Entre Ríos. Como ustedes saben, en Entre Ríos han nacido más de 600 pequeñas y medianas industrias en estos últimos 5 años. Además de la generación de puestos de trabajo genuinos que esto permite, la demanda de energía eléctrica pone Entre Ríos a la cabeza en el crecimiento de estos últimos años y por eso necesitamos obras de este tipo. Pero quería resaltar que son obras por 228 millones de pesos en infraestructura energética para Entre Ríos que acabamos de firmar recién.